Durante el confinamiento, derivado de la pandemia COVID-19, la calle se ha pacificado. La vivienda ha querido volcarse a un espacio amable, pero de vuelta a la normalidad que estamos escuchando aquí detrás, quiere volver a oír de ella, la casa hermética. Desde una derivada del proyecto que hemos realizado con arquitectos de cabecera, mil casas en tu casa, reivindicamos no caer en la trampa y el error de que la vivienda debe resolver todas las situaciones. Reclamamos que la ciudad sea el lugar donde poder extender las actividades domésticas, la vivienda dispersa. Entre ese silencio extraordinario y este ruido cotidiano, hay situaciones intermedias que son las que tenemos que ir a buscar. Soy Ivón Bildau, arquitecto, codirector de la propuesta académica y la asociación Arquitectos de Cabecera.